Hola, 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 ¿cómo están todos? Hoy nos encontramos a una nueva serie del episodio Dios 2 de, disculpen, de Escalar al Cielo. Entonces vamos a mirar el siguiente episodio. Bienvenidos a todos, no se olviden el botoncito de arriba, seguir a todas las redes sociales que aparece arriba y vamos a seguir a continuación con la siguiente serie de este episodio de Escalar al Cielo. Espero que sea de su agrado y apoyen el canal con las cositas que les voy proyectando, digamos, ¿no? Ya, entonces a continuación seguimos con el episodio. Al saberlo, Yuri le reclama por jugar con dos chicos. Junsu se enoja y ambas se pelean. El padre la separa y como era de esperarse, Yuri y Minra se hacen las víctimas. Y cuando Junsu, enojada, le quita las manos a Minra, su padre la bofetea. No cabe duda que es un estúpido. Se va del lugar y llama a Sonju, pero para no causar su preocupación, le dice que solo lo extraña y que se encuentra bien. Entre lágrimas le dice a Taiwa que no debería sentir algo por ella porque son hermanos. Pero eso no le importa, ya que él sigue procurando verla sonreír. En la escuela anuncian que Taiwa fue el ganador del concurso de pintura. Junsu lo alienta a darle el premio a su madre, pero ella sigue con su actitud horrible. Esa cosa ni sentimientos tiene. Esto lo pone triste. Al querer animarlo, Junsu lo lleva al parque de atracciones. Y es aquí donde hacemos un salto en el tiempo, porque pasan varios años. Ambos siendo grandes, pero siguen pasando tiempo juntos. En una cabina de fotos se toman una, dándole Taiwa un inesperado beso en la mejilla. Junsu finalmente está por irse a América. Esto los pone sentimentales. Taiwa le dice que la esperará en el cine a las 6 de la tarde, pero ella no llega, porque piensa que él debe seguir su vida sin ella. Triste y borracho, es alentado por Yuri para escaparse con Junsu. Él va a la casa y comienza a gritar para que ella salga, y le pide que no se vaya. Yuri llega y lo separa. Junsu recibe una llamada informándole que Sonju está en Corea. Al escucharlo, Yuri comienza a pelear con ella por querer llegar primero. Junsu toma un taxi. Al llegar, logra verse con Sonju. Emocionados por su reencuentro, intentan juntarse. Al cruzar la pista, Yuri con toda la intención la atropella. Intenta llevarla al hospital, pero termina poniendo la identificación de Junsu en el cadáver de una mujer con el rostro desfigurado. Luego de eso, va a la casa de su padre, suplicándole que le ayude a ocultar su cuerpo. Él acepta por no querer que la metan a la cárcel. Más tarde, Mirra también se entera de lo sucedido y ayuda a Yuri para ocultarlo todo. Taiwa, por su parte, se entera dónde está Junsu. Cuando ella despierta, se da cuenta que ha perdido la memoria, no recordando nada de su pasado y ni quién es. Al saberlo, decide ocultarla. Y junto a su padre se van a vivir a otro lugar. De esa forma, tanto el papá como Sonju piensan que Junsu murió por un accidente. Así pasan cinco años. Junsu vive junto a Taiwa y su padre. Mientras Taiwa sigue con sus pinturas, Junsu es fabricante y vendedora de ropa. Tiene un puesto en el mercado, pero también vende su ropa a tiendas de centros comerciales. Aunque ahora ambos usan nombres diferentes. Junsu es llamada como Jisoo, pero nosotros seguiremos llamándola por su nombre real de la historia. Como ella no recordaba nada, Taiwa le engañó diciéndole que su familia murió por un incendio. Que su padre era el mejor amigo del suyo. Y que por eso la cogieron y cuidaron desde ese accidente. Ella creyó todo. Incluso es amable con el padre de Taiwa, ya que lo ve como un verdadero padre. Por otro lado, Yuri y Sonju están de regreso a Corea. Y están comprometidos. Yuri desea anunciar el compromiso, pero Sonju vagamente no lo acepta, pero tampoco lo rechaza directamente. Porque a pesar del tiempo, sigue pensando y extrañando a su querida Junsu. Un día, cuando paseaba por su centro comercial, logra verla a lo lejos. Él intenta alcanzarla. La persigue por todo el centro y la estación del tren. Pero no lo logra. Y cree que solo fue una persona que en su cabeza se parecía mucho a Junsu por extrañarla tanto. Por su parte, Yuri sigue insistiendo con anunciar el compromiso. El día que se suponía que debían hacerlo frente a la prensa, Sonju pide en su mente volver a ver a Junsu una última vez. Solo para dejarla ir. Es ahí donde al levantar la cabeza la mira. Al principio piensa que es una alucinación. Pero al ver que ella seguía dando vueltas, se levanta y va a su dirección. La aleja de Taiwa y la abraza. Pero como era de esperarse, ella no lo recuerda. Taiwa enfurece. La agarra del brazo y salen corriendo del lugar. Junsu piensa que podría ser una persona que la conocía antes de perder la memoria. Pero Taiwa, más enfurecido, le grita diciendo que si no cree nada de lo que le contó de su pasado, puede ir a buscar respuestas. Se está volviendo salvaje. Luego de eso, solo se va. En su lugar, Sonju llega con ella. Pero Junsu le dice que la está confundiendo con otra persona e intenta irse. A pesar que él continúa siguiéndola, logra escapar pidiendo ayuda. Aún así, en la noche, Sonju descubre la tienda de su trabajo. Más tarde, va a la antigua casa de playa de Junsu, donde encuentra una cesta con una nota, la cual era una carta de Yuri, quien al estar triste porque él no se presentó al anuncio de su compromiso y por saber que sigue amando a Junsu, intenta ahogarse. Sonju logra detenerla y la lleva a casa. Al día siguiente, Sonju va a la tienda, de Junsu. Ella sigue rechazándolo, pero aún así no se da por vencido y la sigue a todos lados. En esos encuentros, que no son coincidencia, vuelven a conocerse. Después de todo, para ella es una persona extraña. En una reunión de trabajo, Sonju se da cuenta que una de las marcas que quería contactar es la de Junsu. También manda investigar sobre ella, logrando saber de su socia de trabajo y a la vez dónde y con quién vive, enterándose de la relación que tiene con Taiwa. Y que es él quien está pintando un nuevo mural en su centro comercial. Mural que él mismo ordenó hacer en honor de Junsu. Se acerca a Taiwa e indirectamente le dice que seguirá luchando por su chica. De noche, Yuri habla con Taiwa, enterándose de su pérdida de memoria. Yuri le termina diciendo que él hizo algo peor que ella, por alejarla de todo su mundo. Todos estos años la has engañado. Y cuando lo sepa, seguramente se irá. Esto confunde a Taiwa y comienza a sentirse culpable. Al día siguiente, Junsu y su amiga pierden la tienda, ya que otra persona compró el local. Esto las desanima por el trabajo y el dinero, hasta que llaman a su amiga para hacer un negocio con una empresa, la cual resultó ser la de Sonju. Logran presionarla para que firme un contrato sin la opinión de Junsu. De esa forma Junsu termina trabajando con Sonju. A eso se le llama estrategia. En este tiempo se entera de su compromiso con Yuri, pero de todas formas ambos siguen pasando tiempo juntos. Claro que Sonju usa la excusa del trabajo. Cuando Yuri los ve juntos, va a avisarle a Taiwa, quien sale corriendo en su búsqueda. Sonju le pide que solo lo siga por un rato. Así ambos se van y Taiwa no logra alcanzarlos. Sonju le habla de sus recuerdos y sobre la Junsu que para él murió. Incluso en todo eso Junsu habla con su padre. Aún así, sigue diciendo que es Jisoo y no Junsu. En la noche, Taiwa estaba demasiado celoso. Por eso estuvieron a punto de llevarlo a una reconciliación más pasional, pero no lo hacen. Y Junsu le promete no volver a hacerlo sentir así. A la mañana siguiente, Sonju piden que lleven a Junsu a la empresa para verla. Él le dice que de verdad piensa que ella es Junsu. Así que hacen un trato. Ella irá a la casa para ver a su familia. Y si al final no se convence que de verdad es Junsu, tendrá que dejarla ir. Es así como en la noche van a la casa, encontrándose con Taiwa fuera. Intenta llevársela, pero ella le promete regresar. En la casa todos se sorprenden por su presencia. Aunque claro, Mirra fingiendo extrañarla. También le muestran el álbum de fotos. Aún así, eso no fue suficiente. Ya que igual decide irse. Por un demonio lo que faltaba. Esto hace que Sonju se ponga más melancólico próximamente. Junsu se va a tener una noche feliz con Taiwa, quien le da un anillo de compromiso. En respuesta, le promete darle uno cuando él termine el mural. Al día siguiente, Taiwa le dice que cuando termine el mural le dirá algo importante. Y si aún así ella sigue queriendo darle la sortija de compromiso, lo aceptará. Momentos más tarde, Yuri le pide llevarle las muestras de ropa, pero solo era una excusa para que la viera elegir su anillo. Así que por su lado elige un anillo para Taiwa. Y ya que lo mencionamos, el padre de él agarra una de sus tantas pinturas y la vende al Museo de Arte del Centro Comercial. La hace pasar por una pintura auténtica, recibiendo un gran pago. Taiwa se da cuenta de esto, porque había planeado ir con Junsu a ese lugar. Ella no llegó porque Sonju pidió a los trabajadores ir a un restaurante y de fiesta, en la cual Sonju se pone bien borracho por tomar bebidas en un juego para que ella no lo haga. En su borrachera y tristeza por Junsu, va directamente con ella dejándose caer en sus brazos. Por el sentimentalismo ella lo acepta por unos segundos, luego se va dejándolo caer en el piso. Al salir del local es casi atropellada nuevamente por Yuri. La caída hace que empiece a recordar quién es, parte del accidente y momentos cansan yo. Hasta aquí llegamos con la escena porque que vamos a empezar de otro episodio. Terminaremos de mirar hasta donde lleguemos para continuar. Entonces no se olviden de seguir. Voy a poner un banner a continuación para que vean todas las redes sociales donde pueden seguirme y les agradezco de todo corazón y seguimos con otra lección en el siguiente episodio. Gracias y nos vemos.